El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, anunció que el gobierno elabora un plan para unificar el agendamiento de citas en el sistema público de salud. Además, se estima que para el 2021 se simplifique el 80% de trámites con el uso de la tecnología. Los avances en los nuevos sistemas de identificación y documentación personal en el país estarían listos para el primer trimestre del 2020. Así lo dio a conocer el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Cuando usted vaya a sacar la cédula nuevamente, esta cédula, tomaremos una foto de su rostro, se agarrarán los algoritmos necesarios y tendremos una autentificación facial. Cuando usted va a una oficina pública o a algún lugar o a algún banco, ya no tiene que entregar la cédula. Al primer trimestre del 2020 se publicará, ya se emitirá el primer pasaporte y la primera cédula digital. Este jueves el Ministerio de Telecomunicaciones, en alianza con varias empresas privadas, realizarán la presentación del manual de Internet de las Cosas. El mismo que aportará con información para conectar varios sistemas sin necesidad de cables. Sensores donde la medición de luz, por ejemplo, y agua, ya no va un señor a golpearle la puerta y decirle, bueno, vengo a medir cuánto ha consumido el agua. Sino que ese sensor me dispara la nube y me permite decir, señor Miguel Revanero, usted ha consumido tanto y debe pagar tanto. Otro sistema que se presentará es el de alerta temprana, con lo cual se dará información relevante a la ciudadanía en caso de desastres naturales. Tsunami, de temblor, de alguna desgracia natural, a nuestro teléfono llegarán las alertas tempranas. El gobierno además elabora un plan para, con ayuda de la tecnología y el registro de la huella digital, unificar el agendamiento de citas en el sistema público de salud, donde todos los sistemas se conecten a una sola plataforma y se pueda dar seguimiento nominal con el objetivo de generar nuevas estrategias de tratamiento médico y un considerable ahorro en el sistema. Primero vamos a crear un programa que es la huella social digital. Vamos a crear un único sistema de llamamiento de agendamiento médico, donde ya todos los sistemas de salud del Ecuador están conectados a una sola plataforma. Y yo ya puedo dar seguimiento. Vamos a ahorrar por lo menos 300 millones al sistema de salud. Se estima que para el 2021 se simplifique el 80% de los trámites con el uso de la cédula digital y el pasaporte biométrico. Informó Sara Naranjo. Informó Sara Naranjo.